La aventura en Kenshi continúa. Nos habíamos hecho aliados de la Nación Sagrada, porque, seamos sinceros, alguien tenía que hacerlo. Todos los youtubers acaban matándolos. Y alguien tenía que hacer el sacrificio y hacerse amigo de ellos. Pero bueno, teníamos que ganar contra el Maestro Sabandija. Eso nos indicaría que estábamos listos para ir contra Kaplon. Y con esta tropa ya reparada, pues deberíamos de poder. Pero antes, vamos a hacer más contratos para estar seguros de que somos imparables. Primero, vamos a estar a este asentamiento a reaprovisionarnos. Luego, vamos a hacer las tierras caníbales, donde el antiguo asentamiento de Maul está con nuevos inquilinos. Vamos a Nagelandia, encontramos a Burn, lo reclutamos, luchamos contra un esqueleto super fuerte, Dios. Tenemos medio pelotón fatal, intentamos descansar en un edificio, pero están los ninjas Fotsam, de los cuales soy enemigo. Mierda. Así que pasamos. Bandidos chillones, nos interceptan, pero quitamos un poco y nos dejan en paz. Reventamos unas jirafas, descansamos y a ver, este es el plan. Vamos a reventar unos cuantos magos caníbales, que dan mucho dinero por sus cabezas. Y además, hacernos con bastante loot del bueno. Con vagamundo solo, espero un poco. Y de paso, contrato a unos cuantos cazacaníbales, haciendo alguna mentirijilla. Luego, traigo al resto de la tropa y juntos marchamos contra la base enemiga. La batalla es salvaje. Uso a los cazabestías para distraer a los caníbales, mientras el resto va disparando a todo el mundo. Y el fuego amigo, pues, es bastante real. Conseguimos ganar sin problema y nos llevamos el loot de unos cuantos caníbales con nosotros. El viaje de vuelta es un poco rollo. Decido tirar mejor por el norte para no cruzarme con ninjas fotsam renegados. Pero da igual, porque aún tengo que luchar contra un montón de caníbales. Y cuando consigo ya alejarme de las tierras caníbales, luego tengo que reventarme contra campesinos imperiales. Que estos, la verdad, no hacen mucho. Pero tío, cada ataque sin poder descansar es un poco rollo. Lo peor es que pensaba que en la fortaleza de los cazac animales podría vender a los capturados. Pero, nope, nada. Así que me pongo a viajar hacia el sur hasta que llego al corazón de las tierras de la Nación Sagrada. Y ahí, pues vendo a todos, no sin tener que soportar a los estúpidos comentarios religiosos pigantes de los paladines. Madre mía. Bla, bla, bla. Pero tú, dame mi dinero. Bueno, vamos a por más contratos. Hay dos tipejos en una torre que está aquí. Así que voy con toda la tropa en camino y reviento a todo lo que se me ponga por delante. Llegamos a la torre y la mejor forma de hacer esto es entrando con todo el mundo a la vez. Porque al principio estos son neutrales, pero luego se vuelven enemigos poco después. A ver, yo lo siento. Sé que vais a decir. Somarda. ¿Dónde están las ballestas en todo esto? Lo sé. He fallado. He fallado. Al final estoy recurriendo constantemente al Kung Fu. Pero es que es demasiado bueno. Y luego también las flechas cuestan muchísimo dinero. Y dar puñetazos no. Nos pillamos los cuerpos de los que tienen la recompensa y se acabamos un poco. Vamos a esta pila, entregamos, nos dan una charla sobre por qué deberíamos hacer esto gratis. Vendemos y compramos cosas. Ya por el siguiente objetivo. Hay un lugar aquí donde se encuentra un tío gigante que nos darán mucho dinero por su cabeza. Por lo que vamos a ir para allá. Es un viaje largo y aburrido. Pero la magia de la edición hace que para ti, el espectador, esto sea bastante rápido. Aunque antes hacemos una paradita y vemos que el gorila de antes está aún aquí. Pero tranquilo, gorila. No vamos a entrenar de momento. Llegamos hasta la guardia de nuestro oponente. Y el problema es que aquí hay varios nidos de jirafas. Los cuales ataco poco a poco. Y cuando tengo vía libre, pues nos matemos en el recinto. No tengo ni idea si esto va a ser difícil o fácil. Por lo que vamos a ir de lleno. Y bueno, creo que hemos entrenado bastante. Porque estamos reventando todo el mundo bastante fácilmente. La verdad es que ha sido easy peasy, le hemos quisi. Pillamos el cuerpo, lo teamos un poco y por suerte hay una ciudad aquí donde puedo pillar la recompensa del derrotado. Vamos para allá, entramos, hablamos, entregamos y perfecto. Descansamos un poco y al siguiente objetivo. Parece ser que hay un calamar o algo en las tierras del sur. Así que vamos para allá. Y cruzamos un puente cuyo pathfinding me está dando un tic en el ojo. Isla Pezumán. Y yo aprovecho este momento para decir que en Kenshi me he dado cuenta que la dificultad es completamente random. Una persona normal pensaría que sería un poco más orgánico. En plan tienes una zona fácil y a medida que te alejas de ella, pues es cada vez más difícil. Pero en este juego no es así. Aquí esto es como el mundo real. Las zonas alejadas pueden tener enemigos difíciles, fácil, una combinación de estos. Da exactamente igual. Solamente importa la exploración. Lo cual es un concepto, tío, que menos mal que algún juego, lo sigue implementando. Es que estos juegos día en día... La cuestión es que los enemigos de aquí me han parecido bastante simplones. Y queréis que os diga. Vamos a la torre que está a lo lejos. Y Dios, ¿qué de muños es esto? Ni idea. Pero los videojuegos me han enseñado que si tus oponentes no son guapos y atractivos, quiere decir que no tienen ninguna cualidad redentora. Así que vamos a aniquilarlos. Vaya paliza. Saqueamos hasta el sitio ya que hay mucho loot de calidad. Bastante bueno, la verdad. Y mucho pescado para poder comer. A la vuelta me di cuenta que estoy cargando con el cuerpo completo del bicho este. Pero realmente no hace falta. Y solo con su cabeza nos darán buen dinero. Así que se la arrancamos. Bien, ahora la verdad es que estamos hasta arriba de dinero y recursos. Así que voy a donde estaba el mono antes. Pero no, tranquilos. No voy a entrenar con él. El pobrecillo ya ha recibido bastantes golpes. Lo que vamos a hacer es pegar un sitio para establecerme de forma un poco más permanente. Porque tengo demasiados recursos para llevar encima. Y el pobre Garru tampoco es que pueda llevar más. A mí la verdad es que la parte de hacer una base en este juego no me dice mucho. No digo ni que sea guay ni que esté mal. Solo digo que no me interesa por ahora. Más que nada porque solamente hacer cosas básicas me he tenido aquí al quinto pino para pillar todo tipo de recursos. Y luego tener gente en tarías para hacer todo, nada. Es que luego tienes todo el mapa cargándose constantemente y no tengo ganas. Hago un par de cosas básicas, dejar el loot y luego evidentemente vamos a descuortizar a Vagagundo. A ver, es que necesito un personaje que esté OP-OP. Y desde que me di cuenta que la debilidad de la carne es un impedimento para mis objetivos, pues me propuse reemplazársela con extremidades mucho mejores. Luego me voy con todos hasta el bar de los contrabandistas y es hora de que Vagundo sea realmente fuerte. La estadística que hay que subir un montón y es súper importante es la de la resistencia. El tío, a ver, ya de por sí puede sullearse con facilidad un montón de enemigos. Pero la historia es que me dan un golpe y me dejan con la mapa colgando. Y no, no quiero eso. Como vimos en el vídeo anterior, esto es bien fácil. Sencillamente hay que pillar un grupo de bandidos hambrientos, que sea bastante numeroso. Pillamos el agro y nos quitamos las piernas de vez en cuando. Y así conseguimos que la resistencia suba un montón. ¿Por qué? Ni idea. Así funciona este juego. Yo, ¿qué queréis que os diga? Hago esto unos 15 minutos hasta que tengo la resistencia en más o menos 88. Y luego me cepillo a todos los bandidos y básicamente hemos creado una máquina de matar que puede llegar a hacer 250 daños y sin ni siquiera haber subido la fuerza tanto. Aunque bueno, estos son bandidos hambrientos. Es normal que haga 250 daños. Hay un tío que vende las mejores armaduras del juego. Como tenemos casi infinito de dinero, pues vamos a hablar con él. El problema es que me he confundido de sitio y he acabado aquí. Que no es donde compramos las armaduras. Y solo he de deciros que, a ver, nada, que he perdido el tiempo. Ya está. Somarda ciego, Somarda desorientado. Es que a mí en el mapa de la wiki ha sido de reojillo, que estaba más o menos aquí y pensaba que esto era esto. Yo qué sé, tío. Yo, tío, ya sabéis que yo dedico el mínimo esfuerzo a hacer lo máximo. En fin, no pasa nada. Esto se edita y ya estamos prácticamente en el lado en el que tengo que estar. El otro problema es que aquí hay que nadar. Y vagabundo con sus extremidades robóticas va a ir súper lento. Podría haber mandado a uno que no tuviera esto. Pero, a ver, te he dicho antes que yo no pienso. Yo actúo. Y luego lo mando. Yo hago hasta el maestro las armaduras y ese tío tiene lo mejor de lo mejor. Me he pillado un conjunto de armadura pesada ultra buena. Y, a ver, yo soy consciente de que la armadura me drena los stats un montón. El tema está en que me pongo a experimentar con vagabundo y a ver qué combinación de gear y técnicas es la mejor. El tío, con toda la armadura, sigue haciendo un porón de daño. Y creo que tener un bajón de stats por más resistencia, pues tampoco es que sea lo peor del mundo. Me falta subir el esquivar aún. Así que me planteo farmearle un poco. Y con la armadura pesada es incluso un poco más fácil pillar niveles de esto. Creo que en el fondo está un poco mejor al tener un conjunto que suba aún más stats. Pero bueno. Ambas formas me parecen bastante buenas. Deja ahora sí tu comentario dando tu opinión de si armadura pesada o armadura ligera. Me voy al desierto que está en el norte y, bueno, a ver, es que apenas recibo ningún tipo de daño. De momento dejaré toda la armadura puesta. Y ya que estamos aquí, pues mira, vamos a testear esto incluso un poco más. Porque justamente hay otro contacto por aquí. La verdad es que tira esto muy bien. Pero cuando vas solo tienes el peligro de que te hagan un poco de lock. De esos de que te atacan constantemente y tú no haces nada. Pero para eso está el resto de la tropa. Vamos a una ciudad cercana. Entregamos con un vagamundo. Sigo destrozando víctimas desprevenidas. Y creo que ya es hora de luchar contra el maestro Sabandija. Tiramos con todo Dios para la región de Arrak. Y nada más llegar conseguimos reventar en la torre a todas las arañas sin demasiado esfuerzo. Lo cual es una buena señal. Voy a intentar solearme al Sabandija y a ver cómo tira esto. Llego a dar un par de buenos golpes. Pero es que el tío es muy rápido. Creo que los sables y las espadas de una mano son mucho más rápidas que las artes marciales. Y esto no me gusta mucho. Prefiero no jugármela y acabo reventándolo con todos los ballesteros. Pero creo que esto habría sido completamente soleable. Incluso habría ganado. Me llevo el cuerpo, lo entrego en el reino de Sek. Y bueno, no les caigo bastante bien porque soy aliado de la Nación Sagrada. Al menos no estamos en guerra ni con unos ni con otros. Pero eso es completamente irrelevante. Había creado un personaje ultra mega hiper giga fuerte. Y ahora sí. Ahora sí que íbamos a poder luchar contra Cathlon. El momento de poner los puntos sobre las ies había llegado. Teníamos que demostrar al mundo de Quincy lo que era capaz de hacer este vagabundo experto en las ballestas y artes marciales. Esta iba a ser una expedición donde o ganábamos o perdíamos. Las tierras de la ceniza era nuestro último objetivo. La red de la vara La red de la Scorpio La Silver La joven La hero Os relevo del mando y sustento del servicio a vuestras paladrigas